Tras la primera jornada de la Serie del Caribe este 2 de febrero, estos fueron los resultados. Agricultores de Cuba ganó 3 por 1 a Wildcats de Curacao. Cañeros de los Mochis derrotó 5 carreras por 4 a Tigres de Liceo y de República Dominicana. Vaqueros de Montería, Colombia derrotó 7 carreras por 1 a Indios de Mayagüez de Puerto Rico. Leones del Caracas de Venezuela derrotó 5 carreras por 2 a Federales de Chiriqui de Panamá. La tabla de posiciones deja en primer lugar a los ganadores, por diferencia de carreras, el primer lugar es para Vaqueros de Montería. Uno jugado, uno ganado, lo mismo que Leones del Caracas, Agricultores de Cuba, Cañeros de los Mochis de México. Y en la cuarta a la octava posición comparten Tigres de Liceo y Wilcats de Curacao, Federales de Chiriqui de Panamá e Indios de Mayagüez de Puerto Rico. Los partidos para hoy a primera hora estarán jugando Federales de Chiriqui de Panamá ante Vaqueros de Montería, Colombia, en el Estadio La Rinconada. Tigres de Liceo y de República Dominicana ante Agricultores de Cuba en el Estadio El Fórum de La Guaira. Wilcats de Curacao estará enfrentando a Cañeros de los Mochis de México en el Estadio La Rinconada. Y a última hora estará jugando Indios de Mayagüez ante el Leones del Caracas en el Estadio Fórum de La Guaira. Gracias por estar allí conectado con nosotros. Recuerda, te mantendremos informado.